¡Vamos! Rápidamente devuelve la pelota El pase tenía todo para ser brillante, menos fuerza Muy buena la entrada y la pelota es suya Herrera Juega el balón de vuelta Esta pelota es para el arquero ¡Qué fácil que le llegó! La concentración espectacular de este arquero Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla ¿Cómo se pone el partido, Mario, ahora que se quedan con 10? Sí, señor, y esta expulsión podría marcar el rumbo del partido Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario Y que otra opción tenía yo referí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!